Muy buenas jefes y jefas ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Clash of Clans Y a ver, a ver, a ver, a ver Para Reiko, párate Porque cuéntanos que haces la quita con 2748 trofeos Y estoy grabando el vídeo Solo dos días después Del primer episodio de esta nueva serie Roa tu campeón, bueno Pues básicamente porque esta aldea es la hostia De como defiende, o sea Madre mía, tío, no lo podía ni imaginar A ver, os voy a enseñar el registro Para que veáis En dos días, fin de defensa O sea, es que esta aldea defiende como quiere Es que me voy a dormir Y me levanto y me he levantado esta mañana Con estas cuatro últimas defensas Que son casi 100 trofeos en una noche Madre mía, tío, es que en serio Puto Dani, tío Esta aldea es la hostia, o sea Para que veáis, os voy a enseñar el registro Para que veáis Solo me han ganado dos Y bueno, esta de aquí Que me robó 20 trofeos Fue porque la lié, tío Se me fue de la cabeza Cambié el diseño sin querer Y me reventaron, vale Lo cambié Pero bueno Esta no cuenta La única que sí que me Que me ganó Fue esta Un 50% justísimo Con hielos Con sabuesos Con globos por aéreo Básicamente Y fue también porque no defendía Como tocaba, vale Tenía que haber defendido Con sabueso Pero creo que tenía Arqueras No sé Creo que tenía un ejército de farming Pero bueno La cuestión Que defiende Ahora voy a poner repeticiones Pero bueno Para que veáis Cómo defiende Vale O sea Aquí con héroes 30 También me defendió O sea La puta Hostia jefe En serio A ver Voy a poner Yo que sé Esta aérea Vale Para que la veáis Por ejemplo Un 38% Es que defiende Es que defiende Madre mía Madre mía Es un gusto O sea Esto verlo en directo Tío Ver como 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 la La pician aquí Pues nada Me peta aquí Esas dos defensas aéreas Y dices Joder Me va a joyar Aquí están las otras dos Y que pasa Boom Le peto con las minas No llegan ahí Las ballestas en modo Tierra y aire Muy importante Sobre todo Para defenderte sobre aéreo Importantísimo Siempre en su vida de copas Con cualquier diseño A consejo Siempre llevar Las ballestas En modo tierra y aire Aquí no sé que haces Me tira un rayo Para matarme Esta defensa aérea Pero no consigue matarlo Y se queda ahí Un peo de vida Y se ha quedado ya Cuadro Vale La putada Que si me hubiese petado Esas dos defensas aéreas A lo mejor Si que me he hecho más Me he hecho más porcentaje Pero el tío Se ve que se confió Me empieza a tirar Esbirros por aquí Por allí Blablabla Y al final Nada O sea En las torres de magos Se petan los esbirros Como quieren Vale Ahí nada 17 esbirros Y el tío El tío todo a saco Ahí al final Y nada El Tesla Hace esta de china Ataca súper rápido Hace mucha vida Hace mucha vida No Quita mucha vida No sé que dice Real rico Contrólate Y súper fácil Vale Y luego Pues si queréis ver Una defensa Por terrestre Vamos a ver esta Y la verdad Que estuvo muy guapa Vale Es que quiero que No tenía ni castillo Vale Ya me habían atacado Un par de veces Y ya no tenía ni castillo Y el tío pues ¿Por dónde atacaba tío? A ver No me acuerdo Vamos a lanzarlo Un poquito Vale Empieza por aquí Madre mía Se lo estaba pensando O sea Para que veáis Estas tipos de aldeas Que son tan raras Que a veces dices Joder Que aldea más mierda Más fea Pues exactamente Este tipo de aldeas Son las que luego Se atasca la gente Y no sabe cómo atacarla Y la cagan O sea Aquí Viene por aquí El pavo Un bomba gigante ¡Bum! A la mierda magos Y tira la habilidad del rey No sé Como que ha dividido un poco El ataque Fijaos Tiene un montón de tropas Brujas Otro golem Sanación Blablabla Rabia Y el tío pues Como que no sabe qué hacer Yo creo que Ya debía estar pensando Me cago en la puta ¿Por qué atacaba esta aldea? No sé qué Vamos Es que me lo puedo imaginar O sea Por aquí tira el otro golem Otro golem Nivel 5 En el castillo Los magos Voy a ponerlo aquí por uno ¿Vale? Para que lo veáis Ahí cómo revientan mis defensas Ahí bomba el mortero ¡Bumba! A la mierda esqueletos ¿Vale? Me entra por aquí No sé si tira la rabia Supongo que ahí la tira La tira un poquillo ¡Bum! A la mierda Otra bomba gigante Esas bombas gigantes Van perfectas ahí Y bueno Fijaos cómo Se van los magos Hacia los lados Y los golem Se van a tomar por culo Y ahí pues Torre inferno Mira, mira, mira Bla, 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 bla Cómo se los revienta ¡Madre mía! Esta aldea Es que es la polla Tío, en serio, jefe Si soy de Ayuntamiento 10 O la aconsejo ¿Vale? Porque es que tío Es que Madre mía Bueno, ahí la reina Y a punto de morir Es que solo le han quedado Los golems Lo bueno es eso Como rodea El círculo central Digamos Un anillo De almacenes ¿Vale? Que no hay defensas Los golems Se van a tomar por culo Y los magos Se quedan ahí Y se venden hacia adentro Y ahí cuando ya Están a disparo De la torre inferno Hacer una escabechina Y como habéis visto No me ha hecho nada Sin castillo Pues me ha hecho un 47% Atacando pues súper potente Y vamos No vale esta mierda Con este ejército Madre mía Es para pegar un puñetazo Al Ipad Y reventarlo Bueno Y yo como ya sabéis Como dije Aún sigo farmeando Pues me cago en la puta Reiko ¿Quieres darle bien? Vale Buena Reiko Buena Registro de ataque Me está trolleando A ver Registro de ataque Ahora tío Madre mía Para darle el registro de ataque Tío Con mis dedos Madre mía Bueno Para que veáis Yo sigo farmeando aquí Pues con tropa básica Vale Y bueno Os pongo aquí El más guapo El botinazo Que más he encontrado De estos últimos ataques Que he hecho Y la verdad que Bastante Bastante golosito Así que ahora Estáis ahí Me cago en la puta Reiko Para ir pegando Puñetazos Pero bueno Mejor enseñar un botinazo Que no enseñar una mierda De ataque Vale Me hagan envidia Yo cuando veo vídeos También me hacen envidia Pero bueno Ahora yo tengo un poquito De envidia En broma Hay que disfrutarlo Aquí todos De estos ataques Pero bueno Más adelante Seguramente ya empezaré A hacer Me trabo aquí Con la lengua Más adelante Empeceré a hacer Ataques más potentes Ya con ataque mega O con globos No sé aún exactamente Seguramente haré con globos Para seguir farmeando Que se roba muy bien Aquí en esta liga Y bueno Pues básicamente Lo que he hecho Ha sido rodear Alqueras Bárbaros Y ahí saco la reina Para apretarme El almacén Nos retiramos Una estrellita Para llamarnos el bonus Que madre mía El bonus ya aquí Es bastante guapo Y ya está jefe Hasta aquí Ya como veis Esto va súper rápido He tenido que grabar el vídeo Dos días después Porque si no El vídeo ya Ya llegaría casi Casi a la campeón Y quiero que Se dure un poquito más ¿Vale? Cuatro capítulos Y el directo No sé más o menos Ya cómo lo haremos Depende de Cómo defiendas Y de cómo ataque también Así que nada Espero que se encante El vídeo Dale un super like Compartidlo con vuestros amigos Ya sabéis jefe Si queréis más vídeos Dale like y suscribiros Para próximos vídeos Nos vemos en el próximo Un besito a todos Y muchísima suerte ¡BOOM! Vaya mierda de boom ¡BOOM!